Como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento. Quema y moja por igual, y ya no sé lo que pensar. La reina de la noche, la diosa del vudú, yo no podré salvarte, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, que lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda, con su baile de vencía, tú cierras los ojitos y te dejas arrastrar, tú te dejas arrastrar. Ella que será, living la vida loca, y te golerá, si de verdad te toca. Ese es tu final, living la vida loca, ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Se fue, se fue a New York City, a la torre de un hotel, se ha robado tu cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía, por eso no bebía, de tu copa de licor, por eso te besaba, con narcótico sabor, ese beso de calor. Ella que será, living la vida loca, y te golerá, si de verdad te toca. Ella es tu final, living la vida loca, Ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Por eso no bebía, de tu copa de licor, por eso te besaba, con narcótico sabor, ese beso de calor. Ella que será, living la vida loca, y te golerá, si de verdad te toca. Ella es tu final, living la vida loca, Ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, la vida loca, 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 la vida 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 loca. ¡Gracias!